... Donde hemos asistido con orgullo, y yo lo digo desde la ciudad de Causete también, en la Serena Chile, en una reunión bioceánica entre la gente de Chile, la gente de Argentina, digo Argentina porque también estuvo, además de San Juan, hubo gente en Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe, donde, bueno, una vez por año se hace, esta vez tocó en Chile, pero el año que viene se va a hacer en San Juan. Donde, bueno, uno de los temas en el que a mí me tocó trabajar y actuar es sobre el tránsito y el transporte de la República Argentina respecto de Chile. Y uno de los temas en particular que se habló era la cuestión de, que me tocó a mí llevar adelante el tema, era del avión entre la Serena y San Juan. Otra actividad, por supuesto, como caucetero que me siento, estuvimos entregando en todas las mesas de trabajo y en todos los lugares que estuvimos participando, folletería de Causete. Donde, bueno, la folletería nuestra de la terminal, donde tenemos fotos de Causete con direcciones de gente de Causete, ha estado, si bien, por supuesto, no es de mucha gente la que hemos llegado, pero ya de a poquito se va conociendo el departamento. A principios de mes también estuvimos participando como, también, como alterno en el Consejo Federal de Seguridad Vial, como subdirector de trenes de transporte y también como coordinador de la terminal de Causete en la asamblea que se hizo en Resistencia Chaco, donde también estuvimos entregando folletería de la terminal, se habló del tránsito de Causete, una de las problemáticas que hay, se habló del tema de las motos y participo de una comisión que para mí es un orgullo, muy contento, porque siempre he estado en el tema del tránsito, donde formamos una comisión para modificar la Ley Nacional de Tránsito, la 24.449, donde desde el año 2005 que estoy participando siempre se ha luchado por modificar vacíos legales que tiene la ley. Doy un ejemplo práctico y rápido para que la gente lo entienda, sobre este nuevo avance que tenemos en cuanto a los cuatriciclos y a las motos y vehículos eléctricos que la ley no lo anuncia. Entonces ese es un tema que yo llevo como primera medida para poder modificar. Y bueno, seguimos con todas las actividades que tenemos en la terminal de acá del departamento, de la ciudad de Causete, donde prontamente el 7 de julio invito a toda la gente del Este, la gente de San Juan también ya me ha llamado que va a participar, hacemos un taller de telar, el telar que se llama El Chico de Batidor, donde va a venir una australiana que está radicada en San Juan, una artesana conocida, en el medio seguro que la conoce, María Eugenia Alba, donde gratuitamente, por suerte, y por suerte para nosotros los que estamos acá en la terminal y en Causete, que la sepamos a aprovechar porque, bueno, si se meten en el blog de María Eugenia Alba, van a ver los productos que ella hace, entonces, bueno, bienvenido y que aprovechemos esta oportunidad para toda la gente de la zona del Este. Va a ser gratuito y lo ideal sería que cada uno, si puede llegar a traerse el batidor, mejor, con la lana correspondiente para poder llevarse esa misma tarde el trabajo hecho. En una segunda instancia queremos traer también gente donde la idea es hacer un segundo taller con el telar de Doña Paula, pero eso va a ser más adelante, calculo que para agosto. Pero cerrando el 17 de julio vamos a traer también un coro o un taller de guitarra de la ciudad de Albardón y el coro Beruto, empezando las vacaciones de julio, un sábado en la tarde en la terminal con actividades para, bueno, para que todo el ciudadano, la población del Este quiera participar de algo cultural entre lo que es telar, lo que es música, lo que es guitarra. Y, bueno, también van a venir algunos artesanos también a mostrar cosas en piedra y cosas en madera que acompañan siempre a María Fenealba. Bien, José Luis Gambina, coordinador, subdirector de tránsito, y aquí en la terminal es un hombre que le ha dado la oportunidad a todos los artistas de Causete y de la región, porque creo que no debe haber ningún caucetero que no haya mostrado su arte aquí, ¿no? Sí, yo quiero, le agradezco la pregunta porque el agradecido soy yo de cómo me ha recibido el pueblo de Causete y yo no compito con nadie ni quiero hacer alarde de nada, al contrario, yo quiero que este espacio sea el espacio de los cauceteros, el espacio de la gente del Este y siempre invito a aquella persona que quiera participar, que quiera hacer cualquier tipo de actividad que por ahí no se puedan por los lugares que reconozco que son por ahí un poco incómodos o no están al alcance, saben, y aquellos que hayan hecho eventos acá en la terminal nunca se les ha cobrado un peso. Entonces, bueno, hay que sentarse a conversar y yo digo que siempre aquella persona de bien que quiera participar y hacer algo por Causete, bienvenido, y las puertas están abiertas para cualquier actividad que se pueda hacer en la terminal de ómnibus. Bien, también en la terminal de ómnibus vemos, bueno, en este edificio de primer nivel una galería comercial también, invitar a los cauceteros que gasten aquí, que vengan, que la visiten, hay restaurant, hay comercios. Sí, sin duda que a poco la terminal, yo ya hace un año y medio que estoy acá, estuvo anteriormente en la gestión del ingeniero Ibáñez, podemos decir que hemos estado trabajando para que la terminal tenga sus frutos de, bueno, de atender sobre todo a la gente que lo utiliza, que es la ciudadanía del pueblo del Este. Y, por supuesto, invitar a toda la población a que venga, por suerte también tenemos, además de los locales comerciales, como usted dice, el restaurante, el kiosco, regalería, ahora tenemos un nuevo local donde se ofrecen también ropa, y también tenemos el registro civil, y prontamente, yo diría, 10 días más vamos a tener en funcionamiento el ANSES. Entonces, el locutorio también está funcionando, tenemos un ingeniero caucetero haciendo también sus trabajos locales y también en la provincia de San Juan. Entonces, yo creo que de a poco la terminal va tomando su ritmo y, bueno, felicitar al pueblo y decir, bueno, utilicemos y cuidemos nuestra terminal. Gracias.